¿Cuál es el precio del azúcar hoy? En este momento está entre 3.40 y 3.50 soles, señorita. ¿Hasta ayer cuánto estaba vendiendo el kilo? Estaba 3 soles, hasta 2.80 se podía conseguir. Información en vivo desde el mercado de Carmen de la Legua en El Callao. Y es que el incremento de los precios internacionales de los granos y los combustibles está teniendo impacto directo en el precio del pollo. Esta carne, que es una de las más consumidas en nuestro país, tuvo un alza considerable hace dos semanas. Y hemos encontrado que el kilo de pollo se está vendiendo entre 8 soles, 50 y 9 soles el kilo, luego de que tuviera una baja a fines de diciembre, inicios de enero a 7 soles. Es decir, se ha elevado casi 2 soles hace dos semanas. Sin embargo, ello ha implicado de que otros productos de la ganasta básica familiar, como los huevos y el azúcar, tengan una subida drástica. El kilo de huevos se está vendiendo aproximadamente entre 7 soles, 50 y 7 soles, 80 el kilo. Y lo mismo pasa con el azúcar, que de ayer para hoy ha tenido un incremento de 50 céntimos. Y vamos a escuchar precisamente a una de las vendedoras de este mercado, que nos señala que le indican los proveedores. Escuchemos. ¡Exitosa! ¿Cuál es el precio del azúcar? En este momento está entre 3, 40 y 3, 50 soles, señorita. ¿Hasta ayer cuánto estaba vendiendo el kilo? Estaba 3 soles, hasta 2, 80 se podía conseguir. ¿Qué otro producto ha variado el precio? Los huevos, señorita, los huevos. Los huevos que es la salvación de la olla de los pobres. Ahorita su vida está entre 7, 60, algunos hasta en las tiendas hasta 8 soles. ¿Y usted a cuánto le estuvo vendiendo la semana pasada? 6 soles, 80 entre 7 soles. ¿Y por qué le indican a sus proveedores que esa hoja está subida en los huevos y en el azúcar? Bueno, dice, en cuanto a los huevos, dicen que por el consumo de los alimentos para los pollos, para las gallinas, está demasiado caro y no hay. ¿Y en cuanto al azúcar? En el azúcar no hay mucha producción, es lo que nos dicen, que no están mandando. ¿Qué le dicen sus caseras? Las caseras sí quieren irse ahí sufriendo, llorando. Bien, Nicolás, evidentemente esto está generando la preocupación de los compradores, las amas de casa, quienes están optando por dejar de consumir ciertos productos. Como por ejemplo, el caso de la señora María Luna, quien es esposa de un taxista y quien también se ha visto afectado, se ha visto afectado el esposo, que en este caso se suspende el hogar por el precio de los combustibles. Entonces, se ve afectado el esposo, se ve afectada la señora, porque ya no sabe cómo hacer para que los 100 soles con los que hace la canasta básica familiar alcancen para sus tres hijos. Escuchemos. Todo está caro, señorita. El tomate ha subido, la alberja ha subido, el pollo es terrible, el precio. Todo, todo, fruta, los huevos están por el cielo. Nada, ya casi no se puede comprar. Salgo con 100 soles, me traigo cinco cositas nada más. ¿Con cuánto antes hacía la canasta básica familiar? Con los mismos 100 soles lograba cubrir lo que era un poco de carne, un poco de barrote, un poco de fruta. Trataba de rendirlo, pero ahorita ya no alcanza ya, señorita, ya no alcanza para nada. ¿Para cuántos días le alcanzaban esos 100 soles? Para cuatro o cinco días, por lo menos. ¿Y ahora? Ahora casi que para dos días nada más, señorita. Si quiere comprar pollo. Si quiero o tengo que decidir si compro pollo o compro carne, ya no puedo ya comprar los dos. Bien, Nicolás ya nos había narrado que es esposa de un taxista y que su esposo se estaba viendo afectado por el precio de los combustibles y que por ello ya tampoco podía darle más dinero para la canasta básica familiar. Y precisamente conversando con algunos vendedores de pollo, por ejemplo, nos señalaban que las caseras que antes llevaban medio pollo, un kilo de pollo, ahora optan por llevar las menudencias y tratan de hacer sopas para que el dinero alcance. Vamos a recordar nuevamente, el kilo de huevo se está vendiendo a 7.50 y el azúcar se está vendiendo a 3.60 soles, pero va en alza. Hay que recordar también que el año pasado nuestro país cerró con 6.4% de inflación, registrándose la tasa más alta en 13 años y la ciudad de Lima registró una variación de 0.78% en el índice de productos al consumidor. El panorama que se tiene es del mercado de Carmen de la Legua en El Callao, exitosa, pero en Lima 95.5.